Amigas y amigos, buenos días. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollage, licencia federal emitida por el IRS, experto preparador de impuestos. Hoy vamos a analizar un tema súper importante, tanto para los preparadores de impuestos como para los individuos, el proceso de examinación del IRS. Aquí comenzamos. El Servicio de Impuestos Internos publica un libro de datos del Servicio de Impuestos Internos cada año fiscal, que describe las actividades realizadas por el Departamento, el IRS. El libro de datos más reciente publicado en junio de 2021 refleja los datos del año fiscal 2020. Del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Es un año fiscal que no termina el 31 de diciembre. Es diferente al año calendario. El libro incluye información sobre las declaraciones presentadas y los impuestos recaudados, el cumplimiento, la asistencia al contribuyente, el presupuesto de la fuerza laboral del IRS y otras actividades seleccionadas. La pandemia del COVID-19 afectó casi todas las facetas de la vida durante el 2020. En respuesta a la pandemia, el IRS redujo temporalmente las operaciones, tomando medidas como cerrar la mayoría de las oficinas del IRS y los centros de asistencia al contribuyente, interrumpir las operaciones cara a cara cuando usted era visitado por los agentes y suspender las líneas de ayuda de asistencia telefónica. El impacto de estas actividades es evidente en casi todas las tablas incluidas en el libro de datos del año 2020. Los exámenes del IRS declinaron para el año fiscal 2020. El IRS cerró 509,917 examinaciones durante la pandemia por un presupuesto adicional de aproximadamente 13,000 millones. En comparación con el año fiscal 2019, que el IRS auditó 771,095 declaraciones, 17,13 mil millones en impuestos recuperados. El subregistro de ingresos transferidos, como las entidades grabadas como sociedades y corporaciones S, entidades de paso, y los presupuestos sobre el trabajo por cuenta propia, presentan el 44% del gap de la brecha tributaria, que sólo se magnifica por la complejidad del Internal Revenue Code de la sección 199A, que es el QBI. Los créditos tanto no reembolsables como reembolsables presentan aproximadamente el 12% de la brecha fiscal, mientras que las empresas representan el 11% de la brecha, aproximadamente. El primero de julio de 2019, el presidente Trump firmó la Ley del Contribuyente, primero, 2019, que tiene por objeto rediseñar el IRS, para que los contribuyentes tengan una mejor experiencia y modernizar el IRS. Como siguiente paso en el proceso de rediseño del IRS, existe un reconocimiento bipartidista de que el nivel actual de financiamiento del IRS es insuficiente. Sin embargo, no hay consenso con respecto a la cantidad de asignaciones adicionales asignables al IRS. Un reciente proyecto de ley bipartidista presentado en el Senado asigna 40 mil millones para fondos adicionales del IRS para intensificar los esfuerzos de la aplicación. El presidente Biden y su administración abogan por un aumento de fondos de 80 mil millones. Muchos miembros del Congreso sienten que aumentar los fondos del IRS en este momento no es factible ni apropiado. En este momento, no está claro si el presupuesto del IRS puede aumentar en qué medida. Como ocurre con todas las legislaciones propuestas, el resultado final puede o no ser similar al de la propuesta. Ahora sí, ¿cómo se seleccionan las declaraciones para una examinación? Las declaraciones de impuestos se seleccionan para su examen mediante cuatro métodos. El método número uno es la selección aleatoria. El método número dos es una proyección de computadora. El método número tres la coincidencia de documentos. Y el cuatro, exámenes relacionados con una selección aleatoria. Aunque es menos frecuente que otros métodos, el IRS puede seleccionar al azar las declaraciones de impuestos para su auditoría. ¡Se lo ganó! La agencia también está aumentando la aplicación de las declaraciones de impuestos para las cuales los denunciantes proporcionan evidencia creíble de fraude o malversación. Además, se consideran otras fuentes externas que indican que una declaración de impuestos puede incluir información incorrecta o incumplimiento de las leyes tributarias, como periódicos, registros públicos y programas de noticias. La proyección de computadora. Además, se puede seleccionar una declaración para su examen en función de una puntuación en base computacional. El IRS usa el programa llamado Sistema de Función de Inventario Discriminante, por su sigla se llama DIF, que asigna una puntuación numérica a cada declaración individual y algunas declaraciones corporativas después de que el IRS las haya procesado. Las declaraciones con un pontaje DIF alto tienden a tener una mayor probabilidad de cambio de obligación tributaria y es más probable que se seleccionen para una auditoría. El programa DIF incluye fórmulas basadas en el nivel de ingresos de usted, del contribuyente, para determinar un rango normal de deducciones, créditos y exenciones que incluyen, entre otros, intereses hipotecarios, gastos médicos o donaciones caritativas. Las fórmulas exactas, dice, son un secreto del IRS y está muy bien guardado. Muchos expertos en impuestos creen que el sistema de calificación DIF busca inconsistencias entre los contribuyentes en cada uno de los tramos de ingresos, como una deducción alta de intereses hipotecarios combinada con ingresos bajos, sentido común. Las fórmulas estadísticas también se crean mediante el uso de códigos ocupacionales enumerados en el anexo C, el más auditado, ganancias o pérdidas de negocios, para calcular el gasto normal esperado para comidas de negocios o viajes. Los contribuyentes compartidas que exceden el rango normal de actividad tienen un mayor riesgo de revisión adicional. Coincidencia de documentos, se puede seleccionar una declaración por auditoría, cuando la información de la declaración del contribuyente no coincide con los formularios presentados por los empleadores, las personas que pagaron los formularios W-2 o las formas 1099 y participantes de la información reportada en la declaración de impuestos del beneficiario mediante el uso de números de seguro social o números de identificación patronal. Cuando faltan artículos o se informan incorrectamente, las declaraciones de impuestos pueden ser seleccionadas para una revisión adicional. El IRS cerró más de 942 mil millones de casos bajo el programa automatizado de reportes inferiores al año 2020, lo que resultó en casi 3.9 mil millones de auditorías adicionales. Otra herramienta disponible para el IRS es el programa automatizado de reemplazo para una declaración. Con este programa, el IRS utiliza declaraciones de impuestos para terceros, los que le pagan empleadores, para identificar a quienes no declaran. Elaborar declaraciones de impuestos para ciertos no declarantes no declaran jamás impuestos. Y evaluar impuestos, intereses y multas con base en las declaraciones sustitutivas, las que el IRS hace porque usted no lo hace. En el año fiscal 2020, el IRS cerró más de 662 mil casos de su programa de reemplazo automático para una declaración, lo que resultó en casi 5.6 mil millones en cobros adicionales. Si un contribuyente recibe un formulario por el cual no está de acuerdo con los montos declarados, debe comunicarse con el emisor, el empleador, el pagador y solicitar que se presente o se emita un formulario corregido. Se puede seleccionar una declaración por auditoría cuando incluye problemas con transacciones con contribuyentes relacionados como socios comerciales o inversionistas, cuyas declaraciones fueron seleccionadas para una auditoría. Si un contribuyente es un socio accionista o miembro de una entidad de flujo o una entidad de paso, como una sociedad o una corporación S o una Limited Liability Company, cuyas declaraciones fueron seleccionadas para una auditoría, es más probable que sean auditadas por el IRS. Particularmente si la declaración de esta entidad relacionada es equilibrada. Debido a que la naturaleza de flujo continuo de las partidas de ingresos, ganancias y pérdidas, las deducciones o créditos, un ajuste de impuestos a nivel de entidad generalmente tiene un impacto en las declaraciones de impuestos de una persona, es decir, de usted. En esta Ley de Presupuesto Bipartidista de 2015, se reemplazan los procedimientos de auditoría y recaudación de impuestos para las sociedades bajo la Ley de Equidad Fiscal, la Responsabilidad Fiscal de 1982, TEFRA, T-E-F-R-A, y las reglas de elección de sociedades grandes con un régimen de auditorías de sociedades centralizadas. El régimen de auditoría de sociedades centralizadas, también conocido como BBA o PBBA, generalmente es efectivo para los años fiscales que comienzan en enero de 2018. Las sociedades que presentan declaraciones para años fiscales que comenzaron en enero de 2018 deben seguir las reglas del BBA. Las sociedades bajo esta BBA deben seguir ciertos requisitos de presentación, incluida la designación de un representante o de una sociedad, si es elegible. Elegir fuera del régimen de una declaración presentada a tiempo bajo la BBA. El IRS generalmente evalúa y recauda cualquier subestimación de impuesto, llamado pago insuficiente o imputado. Eso es la subestimación, pago menos, a nivel de sociedad. Cuando una persona o una entidad va a ser auditada, va a recibir una notificación del IRS y podría notificarle al contribuyente sobre la intención de revisar una declaración de impuestos, ya sea telefónicamente o por correo. Como escribió el comisionado de adjuntos de servicios de cumplimiento, John Dalrympley, en un memorando el 20 de mayo de 2016, el IRS ahora notificará a los contribuyentes de una auditoría por correo, no por teléfono, nadie le va a llamar. ¡Ojo! En respuesta a la continua amenaza de estafas telefónicas, el phishing y el robo de identidad. Así que nadie le va a llamar y le va a decir, soy el IRS y le vamos a auditar su planilla. Así no es. Por correo. Un empleado del IRS debe usar cartas de contacto iniciales incluidas en el manual de impuestos internos para notificar a los contribuyentes que la agencia va a auditar o examinar esta declaración. Si el contribuyente no responde por correo, los empleados pueden comunicarse por teléfono. El IRS nunca se comunica con los contribuyentes por correo electrónico, mensajes de texto y peor, por las redes sociales. Además, la agencia ha advertido previamente a los contribuyentes sobre las estafas telefónicas, recordándoles a los contribuyentes que el IRS siempre enviará por correo una nota antes de llamar y nunca solicitará un pago de inmediato, ni pedirá números de tarjetas de crédito o telefónicos, ni tampoco le dirá que vaya a Home Depot a comprar una tarjeta prepagada. El IRS solicita números de PIN o contraseñas. Por eso hay los métodos de auditorías. El método de auditoría más común y simple es la auditoría de correspondencia. 72.6% de todas las auditorías durante el año 2020. Una auditoría por correo se completa cuando se responde. A los contribuyentes se les envía por correo un aviso por escrito que identifica los elementos en cuestión. Generalmente, amplias como gastos comerciales o contribuciones caritativas. Y se les proporciona una lista de registros que el contribuyente debe presentar para el descargo. Es responsabilidad del contribuyente enviar por fax o por correo los registros que respalden y verifiquen que ese gasto específico se incluyó en una declaración porque es ordinario y necesario para esa actividad o negocio. Un contribuyente puede solicitar una entrevista personal con el examinador. Un examen de campo es menos común. Generalmente, una auditoría más completa se realice esto. Este tipo de exámenes incluye una entrevista en persona con una revisión de los registros del contribuyente. Se puede realizar una examinación de campo en la residencia del contribuyente, en su casa, en el lugar de trabajo, en su oficina, en la oficina del contador o en una oficina del IRS. Es posible que se requieran varias reuniones en función a los elementos en cuestión. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, el IRS suspendió las visitas de campo y las reuniones en personas para proteger a los contribuyentes y al personal del IRS, lo que resultó en menos actividades de fiscalización. Según el comisionado del IRS, RETIN, en la mayoría de los casos de estas actividades de exámenes se recuperaron al final del año calendario 2020. El examinador del IRS puede utilizar una de las guías de técnicas de auditoría del IRS para ayudarlo a realizar esta auditoría. Estas guías brindan información sobre problemas y métodos contables exclusivos de la industria específica. En determinaciones de una auditoría, después que se completa la auditoría, se produce una determinación de uno de los siguientes tres resultados. Ningún cambio, todo bien. Cambio acordado cuando el contribuyente está de acuerdo y firmó. O cambio no acordado cuando el contribuyente no quiere, no está de acuerdo. Un resultado sin cambio simplemente significa que no se requiere ningún cambio de la declaración de impuestos presentada anteriormente. Si el IRS afirma un cambio, el contribuyente o puede estar de acuerdo con el cambio o no. Si un contribuyente acepta el cambio, el agente del IRS y el contribuyente programarán la recaudación o el reembolso del impuesto adicional. Si el contribuyente no está de acuerdo en el cambio de la auditoría con el IRS, se puede solicitar una conferencia con el agente del IRS para revisar los problemas, iniciar una acción con el programa de mediación y apelaciones, también conocido como resolución alternativa de disputas, ADR, o presentar una apelación formal. De las 509,917 auditorías de las declaraciones de impuestos durante el año 2020, un poco más de 12,000 auditorías de estas examinaciones de declaraciones de impuestos estuvieron de acuerdo con la determinación del examinador del IRS. El pasivo no acordado resultaría un equivalente a 4.3 mil millones de impuestos adicionales. Como mencioné aquí en este video, aproximadamente tres cuartas partes de todas las auditorías se completan a través del método de correspondencia y solo una cuarta parte de todas las auditorías se completan en el campo. Por lo contrario, en el año fiscal 2020, los exámenes protegieron un total de 1.7 mil millones en pagos de reembolsos, de las cuales más de 1.67 mil millones provenieron de examinaciones de campo. 21.3 millones de auditorías por correspondencia. Un montón. Aunque los exámenes de campo son menos frecuentes, es interesante la cantidad sustancialmente mayor de los reembolsos protegidos como resultado de las auditorías presenciales. Según el libro de datos del IRS del año fiscal 2020, el costo de recaudar 100 dólares de impuestos adicionales en el año 2020 fue de 35 centavos. Hace que uno se pregunte cuánto impuestos adicional o reembolsos protegidos se pueden cobrar si el presupuesto del IRS aumentará para permitir más personal y más fondos asignados a esta ejecución de las auditorías. Es por eso que tanto los contribuyentes como los preparadores de impuestos tienen que seguir las regulaciones. Los preparadores tienen que hacer la diligencia debida para determinar que los ingresos y los créditos son los que corresponden a esa declaración de impuestos. Y, más que todo, los contribuyentes no deben buscar grandes reembolsos. Estos son engañosos y fraudulentos. Amigas y amigos, es muy complejo estar frente a una auditoría. Si usted es un contribuyente, siempre solicite ser representado. Hay muchos Enroll Agents, agentes matriculados que le pueden representar ante el IRS. Estos están capacitados para hacer una buena representación y que la paga al IRS, si es necesario, sea justa. Suscríbase a este canal si ha visto valor en este video. Compártalo. Ya llega la temporada de impuestos. Tome todas las precauciones para que su declaración de impuestos jamás sea auditada. Muchas gracias. Una excelente semana. Nos vemos pronto. ¡Gracias!